¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al canal de TGN Spanish! Soy ItownGameplay Y como siempre sabéis que tenemos dos vídeos al mes en este canal Hoy os traigo un juego llamado Wild Wolf Lobo Salvaje En el que vamos a ver como sería la vida de un lobo O al menos espero que el juego tenga bastante que ver con lo que sería la vida de un lobo salvaje Me preocupa un poquito que ya veo un cazador ahí acampado Como buscando algún tipo de lobo Es posible que me quieran matar hoy animatowners No lo sé, vamos a darle al nuevo juego Y a ver el nombre Towncillo El lobo towncillo y el tamaño Quiero dar miedo Vale que tipo de pelo le ponemos Lo ponemos así chicos Así me gusta vale Te elijo a ti Y empieza nuestra vida Vale Aquí está como se puede jugar Puedes marcar a los animales Que has matado con la R Los bebés Es como que se alimentaran Tengo que... Cuidado a mi bebé Hola bebé Nombre del bebé Yo que sé Uff Yo que sé Wolfie Un lobo Wolfie vale Wolfie ven conmigo Ay si la mamá loba Ven Ven Mira la cueva Ahí nos metemos a dormir ¿Viene detrás de mí o no? Ah mira descansa Si puedes dormir o no Según si tienes sueño o no No parece que ponga nada del sueño Será para que vamos a hacer de noche Vamos Wolfie Vamos Ostras puedo atacar Puedo saltar Es con la R no sé El juego me enseñará digo yo Wolfie Wolfie se queda ahí Vale El cazador está allá Pero no es que haya un cazador Es que hay varios cazadores Me está siguiendo mi pequeño Cachorrito eh Uhhh Que mal rollo No me fío nada eh En aquella zona allá están los cazadores Y tenemos hambre Así que necesitamos buscar algún conejo No sé Algo Un pajarillo Verdad Wolfie Ven Sígueme Sigue a tu papá Encontraremos algo de comida No te preocupes Nos alejaremos de esos cazadores No sé por qué no corre Solamente lo que es correr correr Va como al trote Va más rápido ¿Vale? Pero no corre ¿Wolfie está por aquí? Sí Ahí está Wolfie Ufff Nos está dando hambre a los dos chicos ¿Encontramos comida? ¿O lo vamos a pasar realmente mal? Oye no tendré que comerme a los cazadores ¿No? Jajaja Espero que no Porque no veo nada de comida por aquí Y solo encontré a los cazadores La cueva Los cazadores Ahí va pasando las horas Ya es la una y media Nos está dando un hambre Terrible ¡Wolfie! ¡Wolfie! ¿Se quedó allá? ¿Más en serio? Sígueme Wolfie El sol se está yendo No hemos encontrado nada de comida ¿Será que le tengo que robar la comida a ellos? Es que no lo tengo claro ¿Eh? ¡Wolfie! Lo tengo allá No tío se va a hacer de noche Se va a hacer de noche Y es que nada Ni un míster a pájaro Ahí están los cazadores Ahí están los cazadores Me ha tocado atacarles ¿Eh? Sí porque es que... A ver... No hay ni un animal He intentado acercarme sin que me vean Sin que me vean No me ven ¿Eh? No me han visto Ay, aquí viene mi lobillo por allá ¿No? He visto algo blanco por allá Es un animal No puede ser Sí que hay un animal por allá He visto un conejito creo ¿Eh? Para que no me vean He visto el conejo, he visto el conejo Vamos a por el conejo Corre, corre Fijaos como es el hambre ¿No? Ya ante una situación muy muy complicada de solucionar He pensado en comerme a una persona ¡Wolfi! ¡Wolfi está allí! ¡Wolfi mira! ¡Un conejo! Un run con el 3 Ahora sí Ahora sí puedo correr ¿Eh? Sí podía correr y no lo sabía ¿Conejito? ¡Wolfi échame una mano! Está aquí el conejillo ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un poco de comida! ¡Un poco de comida! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Venga hombre! ¡Si ya le he dado! ¡Está a punto! ¡Está a punto! ¡Está a punto! ¡Está a punto! ¡Si! ¡Si señor! ¡Vale! ¡Oh mira! ¡Vale! ¡Era como! ¡Para darle a mi bebé! ¡Como! ¡Drag! ¡Están disparando! ¡Ay Dios mío! ¡Están disparando! ¡Ay Dios mío! ¡Llevo el conejo en la boca! ¡Y mi bebé! ¡Wolfi! ¡Si, si, si! ¡Wolfi! ¡Está aquí! ¡Espera! ¡Un ciervo! ¡No te vayas! ¡Oye ser un lobo es muy complicado! ¡Me comparezco de los pobres lobos que lo pasen mal encontrando sus alimentos! ¡Un ciervo sería una buena pereza! ¡Pero hay que tener un cazador ahí! ¡Mire para acá el cazador! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Vamos! 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 ¡Es mío cazador! ¡No vengas tú también! ¿Lo herí? ¿Le pego un bocado no? ¡Vamos! ¡Vamos que podemos! Esto no me lo puedo llevar ¿eh? Este es demasiado grande para llevármelo ¡Salta! ¡Madre mía! ¡El ciervico! ¡Otro bocado! ¡Otro bocado! ¡Miam! ¡Ahí está! ¡Wiu! ¿Viene el cazador? Yo solo puedo comérmelo ahora ¿eh? ¡Wolfy! ¡Wolfy ven! Es que claro al empezar a jugar me ha dicho que para que él comiese había que darle a la R o algo así Era como un comando como para decirle a mi hijo que comiese un poco pero me parece que no viene ¿eh? ¿Wolfy? ¡No es posible tío! ¡Se me va a morir mi hijo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Me lo como yo esto! ¡Esto es mucho alimento! ¡Eso sí! ¡Puedo llevarme un trocito! ¡Ah! ¡Pues nada! ¡Me lleno entero! ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Ese ciervo a mi me ha alimentado perfectamente! ¡Pero! ¡O encuentro un conejo! ¡Y se lo llevo a mi hijo! ¡Y que se lo coma! ¡O estamos perdidos! ¡Chicos! ¡No encuentro a nuestro pequeñajo! ¡No sé dónde está! ¡Se me ha perdido! ¿Dónde estás? ¡No lo encuentro! ¡No puede ser! ¡Que va el padre! ¡Que va el lobo! ¡Que va el todo! Solo he conseguido alimentarme a mí ¿Dónde está mi Wolfy? ¿Wolfy estás por aquí cerca? ¡Jolín! ¡Que se me va a morir de hambre! ¡Yo estoy perfecto! ¡Pero es que él! ¡Tiene que estar ya sufriendo! ¡Ay! ¡Disparo! 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 ¡Están disparando! ¡Están disparando! ¡Que no sea mi hijo! ¡Por favor! ¿Que pasa si me ataco a uno de estos? ¡Me la he de jugar! ¡Me la juego! ¡Eh! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Se me muere! ¡Hijo! ¡Ven! ¡Tiene mucha hambre! ¡Me está bajando la vida! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Hijo! ¡Quédate allí! Voy a buscar un conejo Es que a lo mejor ellos están cazando los conejos también Y los ciervos Pero claro Si me ven a mí pues me atacarán Un cazador, un cazador ¡Uh! ¡No, no, no, no! ¡Ataca! ¡Vamos! 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 Ahí está Vale, no me lo puedo comer Agullo O sea, cuando mato A una persona Me pongo a huyar No, es que se me va a morir en mi Wolfie Otro ciervo No, ven aquí ¡Wolfie! ¡Wolfie, ven! Mira lo que hay aquí No puede ser, tío ¡Wolfie! Estás muy lejos Viene un cazador No, viene un cazador Está un poco así como Atrancado Pero parece que sí que viene ¡Wolfie! ¡Un conejo! Es una persona, eh Cuidadito con los dos Me puede matar, me puede matar Tenga cuidado Me parece que está intentando cazar un ciervo Eso puede salvarme ¡Dame conejo, dame conejo! Madre mía Va loco el lobo este Vale, vale Vale, ahora rápidamente necesito encontrar a mi pequeño Lo necesito encontrar, por favor Que se me está muriendo Tengo un conejo para él Tengo un regalo para ti, Wolfie Estoy volviendo, estoy volviendo ¡Veo, Wolfie! ¡Veo, Wolfie! ¡Veo, Wolfie! ¡Wolfie, mira! ¡Mira lo que traigo! Lo he visto, lo he visto Un segundo ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Comete eso! ¡Cometelo! ¡Cometelo! ¡Wolfie, come! ¡Come! ¡Sí! ¡Cometelo! ¡Por fin! ¡Ha comido un poco! ¡Estaba en los huesos! ¡Mira lo que flaco! Pero no se ha llegado a morir ¡Oh! No soy tan mal lobo, chicos Oye, pues está muy bien chulo el juego Este simulador de lobo Que susto, me acabo de dar Se me acaba de caer Una pulsera de repente Y espero que os haya gustado tanto como a mí Si es así, que toquéis el like Comentéis lo que os ha parecido Y os suscribáis al canal de TJM Para y para no perderos Mis dos vídeos Al mes en este canal Nada más Que os quiero mucho Un abrazo muy fuerte así Y hasta la siguiente TDT Al final he sido un buen papá ¡Gusta!